La Delegación Municipal de Parques y Jardines está realizando una campaña de poda de árboles que se extenderá a toda la ciudad. El responsable del área, Segundo Ávila, ha explicado que dentro de la planificación de los trabajos se ha destinado una brigada a la poda de naranjos y retirada de los frutos que ha comenzado por la barriada de San García y proseguirá por otras barriadas y zona centro. Se hará especial incidencia en las calles por las que discurrirán los pasos profesionales en Semana Santa para evitar que las naranjas puedan producir resbalones. Otros equipos se dedicarán a la poda del resto de masa arbórea estando previsto comenzar por la piñera y seguir por Saladillo, San Bernabé, San José Artesano y zona centro.